Ah, sí, la verdad es que eso me suena de algo. ¡Ajá! Como yo, jugando al Pulpo Pilla. ¡Ajá! O cuando no compartía el catalejo. ¡Ajá! Lo siento, chicos. Y pienso compensároslo. Hay amigos de visita. Les dices, ¡Hey, juguemos! Les enseñas tus cosas más chulas y se las quitas después diciendo... ¡Un minuto! Jugarás con ellas en un minuto. Si el minuto no pasó, no hay ninguna diversión. Si compartes, será mucho mejor. Si compartes, jugamos tú y yo. ¿Qué te o una risa? Compartimos alegría. Si compartes... Uh, 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 si compartes... Uh, 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 uh... Si compartes... ¡Uh, uh, 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 uh! Si compartes... ¡Sí, compartes! ¡Sí, compartes! ¡Oh, cielos! Así que he sido. ¿Cómo es? ¿Autopista? ¡No, egoísta! ¡Sí, eso, egoísta! ¡Cuánto lo siento! Voy a arreglarlo en un momento. ¡Yuppie! Hemos intentado ayudarle. Puede que un día aprenda a compartir. Igual que yo. ¡Eh! ¿Quién quiere el catalejo? ¡Yo! ¡Yo quiero el catalejo! Y yo voy después. ¡Hola, Cubi! ¿Has conseguido arreglar la música? No, aún no. ¡Saludos, buenos cerrícolas! ¡Hola! Extraño, alguien, personas, bicho, con dos cabezas. Venimos a vuestro planeta por esa música tan bonita. ¿Os gustan estos sonidos? Es nuestra canción preferida. Nos gusta cantarla. ¡Juntas podemos! ¡Bli, blop! 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 ¡Bli! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¿No te ha gustado nuestra actuación, creador mágico de bella música? Perdonad. Sí, me ha gustado. Es que estaba arreglando esto. Pero necesito un trozo de cable. Ya que has compartido tu música con nosotras, nosotras compartiremos algo. Coge el cable que nos conecta a los cerebros. ¡Bli, blop! ¡Gracias!